¿Qué tal? ¿Cómo les va en puertas del fin de semana? Por cierto, el primero del mes de septiembre les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el sábado y el domingo, que va a significar el inicio de un periodo cálido, afectando al área central y también al norte argentino. Este aire cálido, viento del sector norte, proveniente del sur de Brasil, va a repercutir directamente en las temperaturas de estas provincias. En tanto que la Patagonia, el primer fin de semana de septiembre, va a significar el ingreso de un nuevo frente frío con la chance de nevadas. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, donde les espera un fin de primaveral hermoso para aquellos que les gustan estas condiciones donde el sol va a brillar con todo su esplendor. Pero atentos, porque si bien en horas de la tarde la máxima va a ser agradable de entre 17 y 18 y hasta 20 grados, el amanecer va a ser helado. Así que a buscarse un abrigo sí o sí, mínimas de entre 0 o 2 grados en el oeste de la provincia de Buenos Aires, 3, 5 grados en el este, bastante frío, que también nos permite hablar con el cielo despejado del riesgo de heladas localizadas durante la madrugada y la media mañana, principalmente del día sábado, ya que de cara al segundo día del fin de semana, el riesgo disminuye. El domingo un poquito más va a aumentar la temperatura máxima, superando incluso la barrera de los 20, los 22 grados. Todo esto a raíz del viento del sector norte que de a ratos va a rotar hacia el sector nordeste con este ambiente seco. Todavía no hablamos de humedad, pero el periodo cálido se mantendría al menos no solamente por el fin de semana, sino también para el inicio de la semana que viene. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales o bajo el mismo nombre. Un plazar como siempre, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.